puente modular tipo acroya se encuentra al servicio de la población del centro poblado de sacra familia obra será entregada en el marco del sexagésimo primer aniversario del distrito simón bolívar julio flores villanueva alcalde de sacra familia mostró su agradecimiento a la comuna provincial por haber realizado las cuestiones ante los entes pertinentes gracias a dios este puente ya ha sido culminado al 100% para que puedan hacer la respectiva entrega entrega a la población básicamente no para ya darle luz porque ahorita estamos pasando pero sin que hay un acta ni nada no estamos utilizando porque es la única vía en las que presentan por la de sacra familia justamente y ese puente como muy bien nosotros sabemos conjuntamente con provías y la idp más el municipio provincial y distrital hemos firmado un convenio más la comunidad y ese programa hemos firmado un convenio y gracias a ese convenio pues se ha llegado a hacer realidad ese puente muy bien saben el puente modular ha llegado a lo que son las estructuras pero más no ha llegado la vía alterna no había presupuesto para la demolición entonces entre estas entidades se ha firmado un convenio y gracias a ese convenio pues se ha hecho realidad